Compartir tu radio. UX, experiencia de usuario aplicada a vuelta y media. Responda una breve encuesta y permítanos innovar el programa. Todas las veces que escuchó vuelta y media, ¿se aburrió alguna vez? Presione cualquier tecla si su respuesta es sí o ninguna si su respuesta es no. Creo que hemos dejado suficiente tiempo, ¿verdad? ¿Unos segundos más? ¿Suficiente? Seguimos en vuelta y media. Un programa de radio libre de aburrimiento. Ocho menos cuarto de la noche, abrimos líneas, señoras y señores, abrimos el 4-7-7-5-6-6-8-8, adivinamos si sos de Géminis, único programa del mundo. ¿Qué? Haciendo preguntas de otra cosa, adivina si sos de un signo o no. ¿De acuerdo? Sí. Pablito González y Messi. ¿Está Messi al aire? No, todavía no. Todavía no, está en Barcelona. Está en Barcelona. Está en Barcelona. Cerramos de aquella historia. Sí. Estamos hablando del Mundial 2006. Ajá. Un día como hoy, Messi hacía su primer gol en Mundiales. Tomá. ¡Epa! Contra Serbia y Montenegro. ¿Cuándo le hicimos 6? Sí. Es a cero. Para mí, Gusto, una de las mejores actuaciones colectivas de la historia de la selección argentina en los Mundiales. Festejé en el Centro Cívico. Estaba viendo en Bariloche. ¿En Bariloche? Sí. Y creo que ese día tiene el mejor gol, me animo a decir, colectivo de Argentina en la historia de los Mundiales. El gol que hace cuchu cambiazo. Que Bilardo gritaba en la transmisión. Esto hay que pasarlo a las escuelas. Bueno, no acordaba eso. 26, todo quemado un minuto y medio, Argentina tocó anda la pelota, pero obviamente nosotros quedamos con el gol de Leo, porque Leo hace su primer gol en aquel Mundial, minuto 88 al 84, hace el gol Carlos Tevez. Mirá. Y Tevez hoy, elegido como no técnico de central, por si alguno no lo sabe. Y en el minuto 88 hace el sexto gol Leo Messi. La particularidad de que el primer gol de Messi en los Mundiales, ¿lo hizo cómo? De derecha. De derecha. De su pierna, teóricamente, no a Abel. Ese fue también el Mundial que debutó Leo Messi, fue su primer Mundial. Sí. Para mí, pongámonos de acuerdo, o Leo o Lío, porque es en la misma mesa de mármol, la misma conversa. Esta es en la misma mármol. Vos quité Lío y Pablito dijo Leo. Porque a él le gusta que le digan Leo. Bueno. Es Lionel, pero a él le dicen todos Leo. Pero le dicen Lío. Le escribí ayer por Lío. A uno le puede decir Lío, pero a él le gusta que le digan Leo. Le escribí ayer por Lío. ¿Qué dice? ¿Qué te dijo? No, él no me sigue, entonces me parece que no los ve. Ah, ok. No, creo que ve lo que la gente le sigue. ¿No es que le mande uno yo? Mándale, ¿a vos te sigue? A vos te sigue, no. Le puse abrazo, Lío. Claro. Ya por el gusto que le digan Leo. Eso, se habrá recalentado. Ah, se enoja. Es que la chuga. ¿Vos, Pablito, te sigue? Sí. ¿Le mandamos algo de tu cuenta? Bien, vamos a ver el gol de Messi ahora. Sí. Para aquellos que no están viendo, Julieta Luciana les va a relatar algo. Por supuesto. Excelente. Adelante, me encanta. Vamos. No, bajá, bajá, viñolo. Claro, hasta ahora es como la torta que le hice a Seba, digamos. Vamos, el césped de la grana verde, muñequitos pintados y gol de Messi. Se cae, se resbala. En el mismo momento. No, pero ese es el arquero. Ah, ese es el arquero. Claro, Messi tiene la encima de azul. Argentina son los azules. Ahí va, mirá. ¿No es que lleva la pelota? El que lleva la pelota se los gole, Julieta. Claro, realmente está el arquero. Pensé que tiró la pelota y se resbaló. Perdón, ¿quién es el que hace esa asistencia entre dos? Tevez. Y Crespo primero la devuelve de espaldas. Mirá, justo vi lo contrario. Vi la persona que quiso impedir el... Mirá, Abondancieri, Burdizo, Ayala, Geinze, Sorín, Luis González, Lucho González, Mascherano, Maxi Rodríguez, Román, Sabiola, Crespo, entraron Tevez que hizo un gol, entró Leo Messi que hizo otro gol. Lindo, lindo equipo, eh. Lindo jugadores. Lindo equipo. Tenía un gran equipo. Hoy leí una estadística que dice que en ese partido Riquelme derró un pase nada más. El resto los hizo todos los días. ¿Con Serbia? Sí. ¿Cuántos pases hizo? ¿Puedes decir dos veces? No, no, 36. 6-0 terminó aquel partido. Fue una demostración espectacular. ¿No era el problema del conflicto bélico-Servio-Montenegro? Sí, sí, no se llevan bien los jugadores entre ellos, sí. ¿Y después cómo es que nos vamos en primera ronda? No, no nos fuimos en primera ronda. Perdimos en cuartos con... Fuimos al Olímpico de Berlín, también estuvimos en la cancha. Argentina jugó con Alemania. No, no, es el de Pekerman. Claro, Pekerman. Argentina ganaba con gol de Roberto Fabián Ayala, empata Alemania. El día que le dijo tuyo, tuyo ese día. Sí, pero se me confunden todos. Y la lesión de Abondansieri. Y la lesión de Abondansieri y el machete de Lehmann. Te voy a dar el machete de Lehmann. Sí, el machete de Lehmann. ¿Estaba en un palo? No, lo tenía en la media. Lehmann lo tenía en la media. Claro. Y nada, nos ayudaron a los penales, raro, si mal no recuerdo, Cambiazo y Ayala. Y yo era el encargado de entrar a la zona mixta para Tais Sports. ¿Sabés lo que era su vestuario? No, no. Porque mientras Argentina ganaba, estaba lindo, era lindo. Ahora el día que quedás eliminado, después tenés que ir a poner la cara y bueno, ¿cómo estás? ¿Y cómo voy a estar? María, ¿qué te acordás de ese Mundial? Me acuerdo bastante de ese partido, como de verlo en mi casa, de como gritar mucho, como de esos seis goles, como algo de la emoción de ese inicio de Mundial. Para, ah, me acuerdo, me acuerdo de algo muy espectacular. Bueno, mentira, ¿por qué muy espectacular? Estoy agrandando la noticia. Pero yo estaba haciendo Montecristo, esto fue 2006, estamos hablando de ese Mundial. 2006, 2006, sí. Qué novela. Estaba haciendo Montecristo y me acuerdo que veíamos los partidos en las grabaciones y cuando nos quedamos afuera, que fue contra Alemania, que era el cuarto de final. Me acuerdo que me impresionó mucho ver a los técnicos, a todos los técnicos llorando como muy desconsolados, que tipo, en el no ves hombres grandes llorando desconsoladamente. Bueno, mirá cuando terminó un partido de Atlanta, cuando terminó un partido de Atlanta. Encima, para, el día que íbamos eliminados... No, 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 para, 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 para. ¿Te mató con Atlanta? ¿Por qué? Para. Los chicos no lloran, saben que tienen una revancha, las personas grandes lloran. Pablito. Digo, el día que íbamos eliminados había que bajar desde la platea que teníamos hacia la zona mixta para hacer las entrevistas y los alemanes te cargaban. Ay, no me di. Entonces te cargaban los alemanes, te dan cuenta de que eras argentinos o la creencia o algo y te cargaban. ¿Y qué te decían? No, yo les iba puteando y tenía, estaba apurado para ir a la zona mixta, entonces, nada, no me acuerdo. Ah, sí. Más si no se, a ver, las cargaran más si no se entonan, no es como las de la... Claro. No, no sé lo que te decían, te podés decir, voy a matar a todas tus familias. Te aparecían, ni te bailaban, ni te cargaban, ni se te reían, y seguías caminando, ibas puteando a alguno y pasaba. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Gabriel? Gabriel, pregunta Julita Luciana. Gabriel, ¿chequeás que no haya mosquitos antes de acostarte o decís igual? ¿Qué pasa? No, no chequeo. Gabriel, ¿cuántas alarmas te ponés para despertarte por la mañana? Todos con dormir, ¿eh? De cuatro a seis. Gabriel, ¿te bañás a la mañana, a la noche o no te bañás? A la noche. Jirafa. Para mí es de Géminis. Géminiano. Gabriel es Géminiano. ¿Gaby? Sí, sí, de Géminis. ¡Vamos! La semana que viene cumplo, el martes. El martes lo tenemos, el martes 21. Ahí al límite, casi, casi, canceriano. Justo, justo, ¿eh? Y a la noche, no sé. A la noche. Pará, pará, un segundo, antes de que me corten. ¿Pueden ser dos entradas, por favor? No. Para mí sí. Escuchá, escuchá, tengo motivos. A ver. Varios. Pensé varias veces en llamar y nunca podía. Bueno, por ejemplo, es el aniversario con mi novia. Poco. ¿Cuánto cumple con tu novia? Siete años. ¿Llegan al 12 de julio? Sí, sí, sí. Parece que sí, pues ya tenemos contratos. ¿Llamás a tu pareja? Sí. ¿Por qué? No sé. Bien, bien. Ya tiene una. Si te haces de las entradas, ¿podés estar apretando feo? No. ¿Baba feo durante una hora? Chapando, apretar es chapar. Baba no. Y pasa que ya estamos tratando bastante. Claro. Entonces no te puedo... Quedate en línea privada, Pablo. Un abrazo grande. Gabriel. Gabriel. Uno más, uno más que no hay tiempo. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola. Sí, ¿quién habla? Soy Flor. Flor. ¿Pasó algo, Flor? Porque no me estaba riendo del tipo anterior. Pregunta Pablo Fábregas. Flor, para dormir, ¿apelás a pastillas? No, jamás. Flor, ¿cuántos WhatsApp tenés sin contestar ahora? Bastante. Flor, ¿qué canción ponés para levantarte el ánimo? Decís, estoy medio jova. Cumbia. Cumbia. Es geminiana. Para mí Flor no es geminiana. Para mí no es geminiana. ¿Flor? Sí, soy... Vamos, vamos todavía. Te ponés contento por lo que... Sí, porque ganó Pablo, que es mi amigo. Soy el único que le presta mucha atención a María Badi. ¿Qué día cumple ese año, Flor? El 13 cumplí. El 13 de junio. ¡No lo tenemos! ¡Muémete! Un beso grande, Flor. Muy bueno el programa. Besos, los amo. Muy bueno el programa. Nosotros a vos. Besos a María, que la amo también. Un beso. Ahí tenés. En orden. Gracias. Les geminiana. ¿Estás haciendo cartas, Flor, o no? Es Flor. No, el ves que no prestas atención. He venido muchísimas caminianas. ¿Estás haciendo cartas, María? Ahora sí. Ahora sí me pueden escribir. Habría agenda para agosto. Julio todavía ya lo tengo lleno. De gente que me quedaba pendiente. ¡Ay, qué canchera! Sí. Pero agosto habría agenda, así que si me quieren escribir a mi Instagram, arroba abadimariaok, me cuentan que se quiere hacer una carta. Yo les cuento cómo es. A Pablito González vendría bien. Sí. ¿Sí? Arroba abadimariaok, escríbanle ahí. Arroba. ¿De qué signo, Pablito? Virgo. 21 de septiembre. 21 de septiembre. Mucha gente, igual que Pablo Charri también cumple el 21 de septiembre. Sí, sí. Es verdad. Muy bien. Qué garrón ese cumpleaños, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? La primavera, estás en otro, nadie habla de vos. Cuando iba, no, en realidad cuando iba al colegio secundario, viste, día de primavera me hacía el gil porque, viste, siempre te alguno te quería pegar, viste, ese boludo. Sí. Siempre alguno se acordaba. ¿Dónde es el cumpleaños de Pablito? No, porque estaban todos ese día. Y es palermo, viste, que no sé qué. Y te pegaron un par de rocasos y nos hacían el boludo. No, porque cuando sos adolescente, esto es científico, cuando un adolescente escucha esto, algo se activa en el cerebro y te sumás a la masa. Sí, sí, sí. Y generalmente es pegar, es pegar. Terminás pegándole ahí. Uno más. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola. Sí, quién habla. ¿Luciana? ¿Soy yo? No soy señor. Sí, sos vos, Luciana. Bienvenida, Luciana. ¿Cómo estás? Normal. ¿El colectivo que más tomaste en tu vida? El 109. 109, que va por Villacrés, por la Paternal, por ahí. Buenas. Luciana, si unas medias tienen agujerito, ¿las descartás o las coces? No, las descarto, no cozo. No cozo. ¿Luciana, infusión favorita? Café, con leche. Luciana es de Géminis. Luciana es de Géminis. Luciana no es de Géminis. ¿Luciana? Pablo, no, no soy de Géminis. ¡Vamos! Pablo sigue rompiéndola, eh. Estoy haciendo cartas. ¿Qué día cumpliste años, Lu? El primero de septiembre. El primero de septiembre. ¡No lo tenemos! ¡Vamos! Luciana, un beso grande. Muy bueno el programa. No, 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 no. No, no, por favor, por favor. ¿Qué pasó? Quiero dos entradas, por favor. ¿Con quién vendrías? ¿Para Flavio Mendoza? Con una amiga. ¿La masa, tu amiga? Creo que sí. No, la querés, no la más. La quiero, la quiero. La quiero mucho. Porque vos no sos el que defiende la amistad. Bueno. Deja, Sebastián. Luciana. ¿Qué vas a hacer así de hipócrita? No, quedate. No, se quiere ir. No, se quiere ir. Luciana. ¡Juégate! Quedate en línea y nos vemos el 12 de julio. Gracias, los quiero. Muy bueno el programa. Hasta luego. Muy bueno el programa. Chau. 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 Chau, el lunes, martes, miércoles y...